El día de hoy, la solución, la gran solución, la solución que todos, 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 todos están esperando, la visa de voluntariado. ¿Por qué una solución? Ahora te lo voy a explicar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y este es Mi Jardín. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la visa de voluntariado. ¿Por qué es una posible solución? Pedirles primero que se suscriban a este canal y lo segundo es que este 11 de agosto vamos a inaugurar un club de formación. ¿Qué cosa es eso? Es una especie de Netflix, algo así como un Netflix, donde vas a poder encontrar cursos, videotutoriales sobre el paso a paso de cómo hacer para vivir en el extranjero. ¿Quieres que te explique un poco más? Quédate al final del video que te lo voy a explicar mejor. ¿Por qué una posible solución? A lo largo de los videos que hemos estado haciendo en este canal, que por cierto los pueden encontrar todos en una playlist que se llama Visas para Alemania, que los pueden encontrar acá, a lo largo de todos esos videos hemos ido describiendo cómo funciona cada una de las visas para poder migrar, migrar en este caso en concreto a Alemania. Digo que esta visa es una posible solución porque esta visa no pide ningún requisito para aplicar. Y la razón es porque esta visa es una visa para venir como voluntario, es decir, venir a ayudar. Entonces no es tan difícil conseguirla y como uno viene en calidad de voluntario, no te piden ni un título homologado, ni un conocimiento del idioma muy avanzado. No te piden muchas cosas porque saben que tú estás viniendo a ayudar, no estás viniendo a pedir o a hacer un trámite o a participar de algo, estás viniendo a participar de un programa de voluntariado. Y lo genial que tiene esta visa es que tiene una siguiente puerta, es decir, luego de la visa tú te puedes quedar a hacer otras cosas. Te puedes quedar a estudiar el idioma, te puedes quedar a estudiar una maestría en la universidad, te puedes quedar a trabajar, puedes encontrar un trabajo, puedes después de esta visa aplicar a otras visas, cosa que muchas otras visas no las tienen. Hay muchas visas que te sirven para venir y luego te tienes que devolver. Pues con esta visa de voluntariado tú puedes venir y luego puedes cambiarla a otra visa y quedarte y prolongar tu estadía. Básicamente te la dan por un año, no sé si la puedes pedir también por seis meses, hay voluntariados de seis meses, pero lo normal es que sean programas de un año. Bueno, es importante que entiendas esta visa no como una excusa, sino como parte de un proceso que va a ser útil para ti. Es decir, si a ti lo que te interesa es venir y no te interesa en absoluto hacer un voluntariado, pues mejor no apliques porque no lo vas a hacer bien, te vas a frustrar. Además, no te van a dar la visa porque se van a dar cuenta que a ti no te interesa hacer ese voluntariado. Si vas a hacer un voluntariado, hazlo porque estás convencido de que puede ser una buena experiencia para ti. Que el voluntariado no sea una excusa para venir. Al final puede ser un medio, sí, un puente para venir, sí, es cierto, pero no te quedes en el puente, anda más allá y de verdad, si aplicas a un voluntariado, aplica porque de verdad lo quieres hacer, aprovecha lo que tiene muchos beneficios. Primero, ya lo dijimos, es una puerta de entrada, es una manera de venir al país donde no te piden muchas cosas. Número dos, pues no te pagan un sueldo, pero muchas veces te pagan los viáticos y muchas veces te dan hospedaje y comida. Entonces, si tienes casa, comida y unos viáticos de quizás 200 euros, algo así, a lo mejor con eso te puedes mantener y si vienes con unos ahorros, pues mejor aún, ¿no? La posibilidad de conocer gente, y no en una escuela de alemán, sino en el trabajo, en el día a día, en el participar de actividades. Yo no he estado nunca en un voluntariado, pero muchos de los que han estado me cuentan que han hecho muy, muy buenos amigos porque es un espacio donde otras personas también vienen a ayudar y esa atmósfera de venir a ayudar es totalmente distinta que la atmósfera de venir a trabajar. Cuando uno viene a trabajar, a uno se le exige, se le exige resultados, se le exige, hey, te estoy pagando, tienes que trabajar bien. Cuando uno viene a ayudar como voluntario, es una manera mucho más amable de integrarse y de acoplarse a la cultura del país al que estás llegando. Ser voluntario es una gran, gran oportunidad desde mi punto de vista. Conoces gente, aprendes el idioma, y no el idioma técnico, sino el idioma del día a día, en la calle, hablando, preguntando, o sea, tiene beneficio ser voluntario. No lo uses como una excusa, no lo uses solamente como un puente, sino si haces un voluntariado, fíjate que es muy, muy, muy interesante hacerlo. Número uno, debe ser un voluntariado regulado oficialmente, es decir, un programa de voluntariado. No puede ser un voluntariado que tú te has inventado, es decir, no puedes decir, hey, no, yo tengo un amigo, tengo un primo que vive en Berlín, que tiene un restaurante de tacos y necesita un voluntario, y yo soy ese voluntario. No, eso no existe, no puede, no, no, no es un programa oficial, tiene que ser un programa regulado. Tienes que tener más de 16 años, es decir, a partir de los 16 ya lo puedes hacer. Bueno, los requisitos de siempre, pasaporte, fotos, llenar unos formularios, una carta de motivación explicando por qué quieres venir. ¿Necesitas un seguro? Ojo, esto me lo han preguntado muchos. ¿Necesito un seguro para viajar? Sí, siempre necesitas, para cualquiera de las visas, para venir como turista, siempre, siempre. Cualquiera de las maneras de ingreso, no solo a Alemania, sino a Europa, te exigen un seguro de viajes, cualquiera, incluso de turista, te lo pueden pedir en migraciones. A mí me lo han pedido muchísimas veces, y ese seguro, depende de la visa, tiene que ser a veces de tres meses, a veces de seis, o a veces de un año. Yo, el seguro que siempre he usado, y les voy a dejar acá en este link un video donde muestro mis facturas, en ese video muestro mis recibos, cuánto, cuánta plata me he gastado en mi vida pagando seguros en seguros Yati. Es el seguro que yo uso, lo tengo demostrado en este canal, lo recomiendo porque yo lo uso y porque a mí me ha funcionado. Vean este video si es que quieren estar seguros de ese seguro. Es el que yo uso y el que yo recomiendo. Les dejo un link con 5% de descuento. Si ustedes compran a través de este link, claro, yo me llevo una pequeña comisión, pero ustedes también, es como mutuo, ¿no? Los dos ganamos. Y lo siguiente que necesitas es conocimientos básicos del idioma. No puedes aplicar al voluntariado sin saber nada de alemán. Y si lo haces, tiene que ser con el consentimiento de quien te está contratando como voluntario. Es decir, la empresa o el organismo que te está contratando como voluntario tiene que avisar a la oficina de migraciones que ellos se van a encargar de que tú aprendas alemán. O sea, si es posible hacerlo sin saber nada de alemán. Lo que yo recomiendo es que sepas un poco, al menos un A1, un A2, porque si no vas a tener menos posibilidades. Va a ser un poco más difícil. Y lo último que necesitas, que es lo más, más, más importante, es un contrato. Funciona exactamente igual que la visa de trabajo. Así que lo vamos a volver a repasar en este momento. ¿Cómo funciona esta visa? Funciona exactamente igual a la visa de trabajo. No existe un organismo que albergue todos los programas de voluntariado. Los programas de voluntariado están albergados uno a uno en los distintos ONGs, en las distintas iglesias, en las distintas empresas. Cada institución, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que necesite voluntarios, instala su propio programa de voluntariado. Igual que con el trabajo. No existe un lugar donde tú aplicas y te dan un trabajo. Tú tienes que ir a la empresa donde quieres trabajar y postular para trabajar en esa empresa, ¿cierto? Igual funciona acá. Entonces tú lo que tienes que hacer es, vía online, encontrar un trabajo. En este caso, no es un trabajo. En este caso, es un voluntariado. Y una vez que tú encuentras el voluntariado que tú quieres, el programa de voluntariado que tú quieres, en determinada institución, en determinada empresa, en determinada iglesia o en determinada ONG, una vez que tú encuentras lo que quieres hacer, postulas y si te aceptan, es como un trabajo. Te tienen que aceptar. Te hacen un contrato. Igualito que un trabajo. Te dan un contrato. Y con ese contrato, te lo mandan. Y una vez que tú tienes tu contrato acá, lo presentas en la embajada. Lo presentas en la embajada, diciendo, hey, ya tengo mi contrato, ya me aceptaron, voy a hacer este voluntariado con todos tus requisitos, con el seguro de IATI, que ya te expliqué. El Ministerio de Migraciones, digamos, habla con la empresa que está ofreciendo el voluntariado. Y si está todo bien, te dan el pase para que vengas. Entonces ahí vienes. Es decir, tú tienes que, desde tu casa, encontrar un programa de voluntariado, aplicar, que te acepten. Y con ese contrato, con ese papel, con esa oferta de voluntariado, aplicas en la embajada con todos los requisitos, diciendo, hey, me han aceptado en este voluntariado, tengo todo en orden, quiero viajar, tal fecha. Nuevamente, yo la recomiendo muchísimo, porque la atmósfera que se vive ahí es increíble, ¿no? Al menos así me la imagino y así me la han contado, porque tú vas a ayudar. Entonces la gente está muy feliz de que tú vengas. ¿Cómo, Martín? Ya, muy bien, todo lo que me explicas, pero ¿cómo encuentro un programa de voluntariado? Enséñame, por favor, ilúmíname. Bueno, para eso, lo primero es que tienes que ir a mi web, eljardindemartin.com, a partir del 11 de agosto, que voy a empezar a colgar ahí videotutoriales. El próximo mes tengo pensado colgar un videotutorial, más de dos horas de clases de cómo conseguir paso a paso un voluntariado. Así que si quieres aprovechar la oferta del 11 de agosto, pues estate pendiente para que puedas ingresar a este maravilloso club que estamos formando. Lo principal y más importante es que tú entiendas cómo se dice voluntariado en alemán. Se dice Servicio de Voluntariado y tú puedes buscar en Google con esa palabra o puedes añadirle otras palabras claves. Puedes buscar Voluntariado Juvenil, Jungen, Freiwilligendienst, Voluntariado Cultural, Kulturarbeit, Freiwilligendienst, Puedes buscar Sport, Freiwilligendienst, Voluntariado Deportivo, Puedes buscar Ecologische, Freiwilligendienst, Voluntariado Ecológico. Puedes buscar Sozial, Freiwilligendienst, Voluntariado Social. Hay muchos tipos. Yo lo que les aconsejo es que busquen en el social que es donde hay más ofertas, más oportunidades de encontrar programas. Los otros son más nichos, no están más reducidos. Pero vamos a hacer el intento. Por ejemplo, vamos a buscar en Google, Google Alemania, Ecologische, Freiwilligendienst. Ahí está, Ecologische Freiwilligendienst. He encontrado uno en Greenpeace, Greenpeace Alemania. Todos saben de qué va esto, ¿no? Cuidar el planeta, Greenpeace. Y acá hay un programa, por ejemplo, ¿no? No sé, no lo voy a leer todo porque no sé qué es lo que hay que, qué es lo que ofrece, pero dice, dura un año, empieza el primero de agosto, o sea, probablemente ya estamos, ya empezó, ya está tarde. Te dan 155 euros como viáticos, además te pagan 255 euros como parte de tu pasaje para que puedas costear un poco tu pasaje. Te pagan seguro social, te pagan Kindergeld si eres menor de edad, que es como un dinero extra que le pagan a los menores de edad y te dan como seminarios, es decir, te dan formación. No solamente vas a estar ayudando ahí cargando cajas, sino también vas a aprender mucho. Eso es lo que te están diciendo. Y tienes 30 días de vacaciones, o sea, es un año, pero aparte durante ese año en realidad vas a trabajar 11 meses porque te van a dar un mes de vacaciones. Parece genial. Y además te dan el hospedaje. Así que está muy bueno este programa, ¿no? Y ahí te dicen, bueno, lo único malo es que solamente aceptan gente de 17 a 27 años, ¿no? Es un poco más para gente joven. Pero se pinta muy bien, pinta muy bien. O también van a encontrar algunos buscadores, si ponen, por ejemplo, como bolsa de voluntariado, les van a aparecer algunas, ¿no? Por ejemplo, esta. Así como hay bolsas de empleo, bolsas de trabajo, también hay bolsas de voluntarios. Pues se tienen que poner a buscar. Por ejemplo, esta es una. Y es una, cada vez que ustedes vean este pequeño sello, es que es un sello, es que es parte del Estado Alemán. Esta es una web oficial. Está muy buena porque ustedes pueden buscar acá, por ejemplo, no sé, social, en Köln, donde yo vivo, ¿ya? Y acá aparecen varias, ¿no? Esta página se llama bundesfreiwilligendienst.de. Acá hay un montón, ¿no? Y la tercera manera, que es un poco alternativa, digamos, es a través de Google Maps. Sí, Google Maps, como lo oyes. Pones Stuttgart, por decir cualquier ciudad, porque no tengo ni idea, nunca he ido a Stuttgart. Iglesia. Y buscas a ver qué iglesias hay acá y entras. Y normalmente, acá en la iglesia te va a aparecer su página web y entras a la página web de la iglesia y ves qué hay. Y si no hay nada, les escribes directamente y diciéndole, hey, quiero ayudar. Esas son las maneras por qué menciono la iglesia, porque acá la iglesia, tanto la católica como la evangélica, reciben mucho dinero del diezmo, porque está el diezmo, a diferencia de Latinoamérica, acá está regulado y se te descuenta de tus salarios si es que tú perteneces formalmente a la iglesia, pues se te descuenta, así que la iglesia maneja, digamos, en pocas palabras, mucho dinero y mucho de ese dinero lo utilizan para obras y para, digamos, proyectos sociales y están necesitando voluntarios, es decir, tienen el dinero para recibir voluntarios, ¿no? Que vengan a ayudar. Así que esa es otra manera, ¿no? Y antes de acabar el video, te quiero explicar brevemente qué es esto, el club de formación. Si estás viendo este video antes del 11 de agosto, pues te aviso que el 11 de agosto vamos a abrir a las 6 de la tarde, hora de Alemania. Probablemente vayan a ser, si estás en Latinoamérica, 10, 11, 12 del mediodía. Vamos a abrir un club de formación. ¿Qué es esto? Va a ser una página web muy sencilla que va a estar alojado en mi dominio, eljardindemartin.com y va a ser una especie de Netflix, va a ser un club de membresía que va a tener un costo, va a costar 6 euros al mes, tú te inscribes, come en Netflix y paga 6 euros al mes y ¿qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar cursos, cursos en formato de videotutoriales. Por fin, alguien que te va a explicar paso a paso con un videotutorial cómo hacer las cosas, cómo buscar empleo, cómo sacar la visa, cómo gestionar el permiso, cómo sacar la nacionalidad, cómo sacar la licencia de conducir, cómo hacer el anmeldum, cómo encontrar un departamento, todo eso lo vamos a ver. Obviamente, estamos empezando y por ahora solamente vas a encontrar cuatro cursos todos relacionados a la búsqueda de empleo. Sin embargo, lo que te quería contar es que el 11 de agosto a las 6 de la tarde hora de Alemania, los cursos van a estar apenas a 4 euros. Si tú te escribes en las primeras 3 horas de 6 a 9 del 11, vas a encontrar los cursos a 4 euros y ese precio no va a cambiar nunca. Va a costar todos los meses 4 euros y no va a cambiar para ti, para ustedes que son los más fieles. No va a cambiar nunca, nunca, nunca. Después de esas 3 horas va a subir a 5 y se va a quedar en 5 por 2 semanas. Luego de esas semanas llegará su precio normal que van a ser 6 euros al mes. Como les cuento, ahora mismo hay apenas 3 o 4 cursos todos relacionados a la búsqueda de empleo pero la idea es que la gente que vaya entrando ustedes mismos sean los que me vayan solicitando qué necesitan saber y ahí pues colocaremos 1 o 2 tutoriales al mes largos de 1 o 2 horas cosas que no podría colgar jamás en YouTube porque nadie las vería pero son información mucho más especializada para aquellos que realmente necesitan hacer ese paso a paso todos esos trámites todas esas cosas que nadie te explica en ningún lugar de cómo hacerlas cuando uno emigra todas aquellas cosas que a mí me hubiesen encantado tener y que yo estoy aprendiéndolas para poder enseñarlas a través de este canal van a estar ahí así que te espero el 11 de agosto a las 6 de la tarde a que veas ese video donde lo voy a explicar todo cómo funciona este club de formación nos vemos entonces pues mañana mañana con otro video chao